¡Gracias por ver el video! Ahora sí, CED. Ya son dos. Ninguno de ellos podía imaginar por entonces que aquello sería, con el tiempo, el embrión de una de las escuelas de negocios más reconocidas del país. En 1979, Roque de las Heras ve en la enseñanza por correspondencia una oportunidad para facilitar su preparación a los opositores. En esta acción se vislumbra lo que más adelante convertirá al grupo educativo CEF Udima en uno de los principales referentes en educación a distancia de España. No muchos años hubieron de pasar para confirmar al CEF como la primera academia de preparación de oposiciones de España en las escalas superiores. Es en los años 80 cuando se rebautiza definitivamente como CEF, Centro de Estudios Financieros. Esta empresa familiar hace honor a su propia concepción, de modo que prácticamente toda la familia de Roque de las Heras resulta implicada en los primeros años de andadura académica. Empezando por Francisco, su padre, y su esposa, Aurora. Por supuesto, sus propios hijos, Aranza Azul y Arturo, presidentes ejecutivos del hoy grupo educativo CEF Udima, y su hermana Ángela, directora del área de oposiciones. Al año siguiente de su fundación, el CEF edita su primer manual propio, anuncio de lo que será la futura editorial Estudios Financieros. Precisamente, en 1980, saca a la luz la revista de contabilidad y tributación, primera de una serie de publicaciones que siguen siendo referente en sus respectivos campos. En 1985, el CEF abre su primera sede en Barcelona, Germen, de la futura expansión que hoy ya ha cruzado el Atlántico. Doce años después, era Valencia, y en 2019, CEF Santo Domingo, la primera sede internacional del grupo educativo. Pero regresemos en el tiempo. En 1990, se editan los primeros vídeos como herramientas de enseñanza, algo que podría considerarse pionero en su momento, y que hoy, más de tres décadas después, constituye la base de la educación a distancia online. También ese año nace el Premio Estudios Financieros, que desde entonces ha invertido más de dos millones de euros en fomentar la investigación. Un antes y un después tiene lugar en 2006, cuando es aprobada la creación de la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA, que aloja su campus en la localidad de Collado, Villalba. Entre los últimos hitos, la presencia del grupo educativo en África desde 2020, gracias al acuerdo con Banje Business School en Guinea Ecuatorial, o aquí en España, con la Escuela de Formación Bancaria de CKBank, que asume por entero el CEF desde 2023. Han transcurrido 45 años en los que el grupo educativo CEF UDIMA ha formado a más de 600.000 estudiantes en todo el mundo. El crecimiento del grupo educativo solo tiene un límite, el mismo que se impuso 45 años atrás su fundador, la oportunidad de formar por una sociedad mejor. Gracias. Si encontrara un trabajo mejor. Si lograra especializarme con un máster. Si aprobara unas oposiciones. Si sabes lo que es mejor para ti, ha llegado el momento de lograrlo. Sí. 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 Ahora sí. CEF. Madrid, octubre de 1977. Roque de las Heras funda el Instituto de Estudios Financieros. Lo hace junto a Virgilio Martínez, en una aula alquilada en la que solo prepara las oposiciones a subinspectores de los tributos. Cuatro meses después, se convocan las oposiciones y, ante el incremento de alumnos, ambos profesores deciden alquilar un aula más. Ya son dos. Ninguno de ellos podía imaginar por entonces que aquello sería, con el tiempo, el embrión de una de las escuelas de negocios más reconocidas del país. En 1979, Roque de las Heras ve en la enseñanza por correspondencia una oportunidad para facilitar su preparación a los opositores. En esta acción se vislumbra lo que más adelante convertirá al grupo educativo CEFUDIMA en uno de los principales referentes en educación a distancia de España. No muchos años hubieron de pasar para confirmar al CEF como la primera academia de preparación de oposiciones de España en las escalas superiores. Es en los años 80 cuando se rebautiza definitivamente como CEF, Centro de Estudios Financieros. Esta empresa familiar hace honor a su propia concepción, de modo que prácticamente toda la familia de Roque de las Heras resulta implicada en los primeros años de andadura académica. Empezando por Francisco, su padre, y su esposa Aurora. Por supuesto, sus propios hijos, Aranza Azul y Arturo, presidentes ejecutivos del hoy grupo educativo CEFUDIMA y su hermana Ángela, directora del área de oposiciones. Al año siguiente de su fundación, el CEF edita su primer manual propio, anuncio de lo que será la futura editorial Estudios Financieros. Precisamente, en 1980, saca a la luz la revista de contabilidad y tributación, primera de una serie de publicaciones que siguen siendo referente en sus respectivos campos. En 1985, el CEF abre su primera sede en Barcelona, Germen, de la futura expansión que hoy ya ha cruzado el Atlántico. 12 años después era Valencia y en 2019, CEF Santo Domingo, la primera sede internacional del grupo educativo. Pero regresemos en el tiempo. En 1990, se editan los primeros vídeos como herramientas de enseñanza, algo que podría considerarse pionero en su momento y que hoy, más de tres décadas después, constituye la base de la educación a distancia online. También ese año nace el Premio Estudios Financieros, que desde entonces ha invertido más de dos millones de euros en fomentar la investigación. Un antes y un después tiene lugar en 2006, cuando es aprobada la creación de la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA, que aloja su campus en la localidad de Collado, Villalba. Entre los últimos hitos, la presencia del grupo educativo en África desde 2020, gracias al acuerdo con Banje Business School en Guinea Ecuatorial, o aquí en España, con la Escuela de Formación Bancaria de CKBank, que asume por entero el CEF desde 2023. Han transcurrido 45 años en los que el grupo educativo CEF UDIMA ha formado a más de 600.000 estudiantes en todo el mundo. El crecimiento del grupo educativo solo tiene un límite, el mismo que se impuso 45 años atrás su fundador, la oportunidad de formar por una sociedad mejor. Gracias. 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 Muy buenas tardes y, en primer lugar, agradecer a todas las personas que en estos momentos nos están siguiendo en este acto, tanto en la modalidad presencial aquí en la sede del Centro de Estudios Financieros, como los que mayoritariamente nos están siguiendo a través de la transmisión directa online. Este acto se enmarca dentro de lo que es la celebración del 45 aniversario de la creación del CEF, que ha sucedido, o sea, con una serie de actos previos que con anterioridad han tenido lugar y que con posterioridad tendrán otra continuidad. El tipo de la ponencia de hoy, crecia propio, son 45 años de fiscalidad, una visión de anular, empresa, institución y académica. Ese título no vino como consecuencia de un estudio de marketing, intentando buscar un título virtuoso que atrajese a la gente, pues, como sabéis, es de importancia siempre el título de cualquier ponencia, sino fue, más que nada, la intención de una idea, de una historia paralela que se origina en la creación del CEF y el aprobamiento de lo que es el sistema tributario del año 1977. El 13 de octubre, si os recordáis, de 1977, se creó el CEF y, paralelamente, como digo, en noviembre de 1977 surge la ley 50 de lo que sería la ley de las urgentes de la reforma del sistema tributario. Posteriormente, tuvo continuidad con la primera ley del IRPF, del 44 de 1978, y la ley del impuesto de sociedades 61 de 1978, que fueron las primeras leyes que fueron las primeras leyes que se empezaron a impartir en las aulas del México. Pero no es simplemente esa diferencia de leyes lo que originó este título, sino algo más sustantivo, y es de que en la creación del CEF, las personas, los fundadores, los creadores, en su mente, posiblemente tenían una visión, una misión y unos objetivos, que era fundamentalmente ayudar a que aquellas personas que tuviesen interés en atender a esa nueva administración que afloraba pudieran tener éxito. Y ahí es cuando surge la visión del CEF. Muchas cosas, pero muchas, han sucedido desde entonces. Y hoy, aquella visión se ha convertido en una institución educativa de prestigio que se conoce como Grupo EF-Bunima. Es evidente que también que el sistema fiscal español, desde entonces, han callado muchísimas cosas. Y, precisamente, para hablar de esa evolución y dinámica que ha tenido el sistema, hasta concluir a ser como hoy lo conocemos, es el razón y motivo de esta ponencia, coloquio, que va a correr a cargo de personas entrañables y de reconocido prestigio, que, bueno, discutan, parece, las consecuencias de ser gestores profesionales en la actividad fiscal. Todos ellos han toman intervenir, bajo la coordinación del señor Jaume Menéndez Fernández, que será el moderador. El señor Jaume Menéndez Fernández es miembro de la Junta del Gobierno del Colegio de Economistas, y a él le trae la palabra a que sigue con la dirección. Las agradecer a todos los presentes. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras y, en primer lugar, agradecer a la invitación del CEF a moderar esta sesión del 45º aniversario de la constitución de este grupo educativo CEF-Bunima. Tratará, como ha dicho Enrique, de esos 45 años de la fiscalidad, de la mano del CEF, bajo tres ópticas diferentes, la pongo por orden alfabético, Academia, Administración y Empresa. Y gracias, Roque, por tu presencia hoy en Barcelona, para estar en este acto. Un jueves 13 de octubre de 1977, con el nombre de Instituto de Estudios Financieros, el hoy denominado CEF, abrió sus puertas para impartir sus primeras clases con 17 alumnos y dos profesores, Roque de las Heras y Virgilio Martínez. Roque, en términos musicales, es el Bruce Springsteen del CEF, de Bosch. Nació en un pueblo de la provincia de Burgos llamado La Horra, cuyo significado, según el diccionario de la Real Academia Española, es dicho de una persona que, habiendo sido esclava, alcanza la libertad. Y su libertad ha ido de la mano del CEF. Hoy, el grupo educativo CEF Udima forma a 20.000 alumnos al año, de 42 nacionalidades, con una plantilla de más de 450 trabajadores y 800 profesores y colaboradores externos. Pero, casualidades de la vida, un mes después de la creación del CEF, apareció, como bien ha mencionado Enrique, la Ley 50-77 de 14 de noviembre, de medidas urgentes de reforma fiscal que supuso una ruptura en el sistema fiscal español y la modernización y homologación con los sistemas fiscales europeos. Hay quien dice que esta reforma fiscal española ha sido considerada tan importante como la que se realizó en 1845 de la Reforma Monsantilla. ¿Alguien se acuerda de este libro? Este libro de medidas pescales es el original del año 1977, trabajado, zunrayado, que todavía estoy guardando. Y esto es el inicio también de la actividad del CEF. Podríamos decir que con esta ley contigo empezó todo en el CEF. Y así podríamos hablar de un idilio al que sería aplicable la letra de ese bolero de Armando Manzanero, que dice, contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. El CEF y la reforma fiscal están hechos el uno para el otro. Era un matrimonio perfecto. Pero evidentemente hoy no hemos venido a escuchar ningún bolero, sino que vamos a hacer este repaso en tres bloques en los que hemos dividido esta sesión. En primer lugar, un bloque institucional con el que contaremos con las dos máximas autoridades de las administraciones tributarias que hay en Cataluña. Por parte del Estado, el delegado especial de la gente estatal en Cataluña, Isidoro García Millán, y por parte del gobierno de la Generalitat, Marta Espasa, secretaria de Hacienda y presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña. Ellos nos hablarán de esa visión retrospectiva de la aplicación de los tributos, el papel o la evolución del papel de la agencia estatal en la aplicación del sistema fiscal y del encaje de las agencias tributarias autonómicas, acabando con una pregunta de hacia dónde deberían evolucionar las agencias tributarias en el futuro. Un segundo bloque en el que hablaremos del cambio de paradigma de la fiscalidad provocado fundamentalmente por la OCDE y la Unión Europea. Y para ello hablaremos con Montserrat Tapé, Manuel García, Antonio Durán Sindreu y Xavier Suñé sobre el impacto de las directivas ATAC y de cooperación administrativa. Y un tercer bloque en el que filosofaremos sobre el futuro del sistema fiscal en cuanto a la tributación medioambiental y la imposición sobre la riqueza, con dos especialistas reconocidos, José María Durán y de nuevo Marta Espasa, con independencia que entonces en la mesa pueda intervenir cualquiera de los invitados. Hemos previsto que cada uno de estos bloques tenga una duración aproximada de 30 minutos y muy brevemente voy a hacer una síntesis curricular para ubicarnos con quien estamos. Marta Espasa, hemos dicho secretaria de Hacienda de la Generalitat y presidenta de la agencia tributaria, doctora en Ciencias Económicas Empresariales y profesora de Hacienda Pública e investigadora del Instituto de Economía de Barcelona. Montserrat Trapé, hoy miembro del Consejo de Administración de Critería Caixa, abogada e inspectora de finanzas del Estado, fue representante en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE y vicepresidenta del Foro Conjunto de Precios de Transparencia de la Comisión Europea, más allá de haber sido también socia del Área de Precios de Transparencia en Europa en KPMG. Y hoy en día, además, también es consejera de Emilia Hoteles y sobre todo, me gusta remarcar, es presidenta del Tax Compliance Committee de Celnex Telecom. José María Durán Cabré, director del Instituto de Economía de Barcelona, es economista y licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona y Master of Science por la Universidad de Bad, entre otras muchas cuestiones. Antonio Durán Sindreu, economista y abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, y me gustaría mencionar que también es académico numerario electo de la Real Academia Europea de Doctores. Isidoro García Millán, licenciado en Ciencias Químicas, es desde el año 2018 el delegado especial de la Agencia Tributaria y desde su incorporación en la agencia en el año 1993 siempre ha estado ligado con las áreas de inspección, tanto de la antigua dependencia provincial como de la actual dependencia regional de inspección de Cataluña. Manuel García Rodríguez, director del Departamento Fiscal en Caixabán, abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, máster en Derecho Tributario por el CEF, o sea, uno de los exalumnos de la casa, y habiendo realizado el programa de Desarrollo Directivo por el IES Business School. Y finalmente, Xavier María Suñé, presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, inspector de Hacienda del Estado y profesor en el Máster de Tributación en el IVA del CEF. Creo que yo agradezco muchísimo porque cuando les invité a participar en este acto la respuesta fue positiva de forma inmediata. Y además conseguimos tener esa visión triangular, academia, administración y empresa, todo y que algunos de ellos han estado en distintos sitios de cada uno de estos vértices del triángulo. Sin más, empezaríamos el primer bloque institucional, que es el dedicado al rol de las administraciones tributarias en este periodo del 1977 a 2023. Y ahí me gustaría, Isidoro, ¿cómo podrías definir la evolución de la agencia en estas últimas décadas? Gracias, Seoma. Gracias al CEF por darme la oportunidad de dirigirme a este auditorio y de compartir la mesa, haciéndola además compartiendo la mesa con alumnos, el número uno de tu promoción. Bueno... ...de compartir la mesa con personal de trayectorias, una señal tan mérito. Quería a su vez dar la enhorabuena al CEF por los 45 años de actividad en la formación de profesionales en otras áreas del área tributaria. Muchos de ellos funcionarios, como efectivamente Roque nos ha recordado, yo mismo, porque soy químico, pero claro, se puede ser inspector sin saber química, pero sin saber derecho no. Entonces, yo no lo aprendí en la universidad, pero lo aprendí, lo aprendí aquí. Y además le animo al CEF a que siga con esta actividad, porque desde luego, desde luego en la administración, yo creo que también en el ámbito privado, pero en la administración las necesidades profesionales en los próximos años va a seguir siendo, va a seguir siendo alta. Necesitamos un refuerzo del personal, pero además no somos capaces de cubrir las bajas que se nos están produciendo por el requerimiento de la plantilla y las elevadas fundas. Bueno, para analizar la evolución del papel de la agencia o la administración tributaria en estos años, hombre, no lo sé, podríamos estar aquí bastante más tiempo desde que el moderador me ha dado y me ha amenazado ya por si no lo cumplo. Y además yo tampoco le atrevería a poner a prueba la paciencia de la auditoría. Entonces, lo único que haría es dar algunas criterias de algunos aspectos de la evolución que a mí me parecen relevantes, sin prejuicio de que a lo mejor, según otros criterios, pues no sean los más relevantes. El primero, que yo creo que es insorbrayable, y lo estamos diciendo, y bueno, ahora lo hemos visto también, es el salto tecnológico de la ciencia. Bueno, ese salto ha sido tremendo, sí, lo ha sido, pero claro, es que no es nada más que la transposición de lo que ha pasado en la sociedad. Es que la sociedad también en muchos aspectos se parece muy poco ahora a la que teníamos hace 30 o 40 años. La tecnología lo ha invadido todo. En la Agencia Tributaria solo tenemos que pensar, en la Administración Tributaria en general, lo digo porque en los 40 años la Agencia Tributaria se puso en marcha, efectivamente, en 1992, no tiene 45 años, pero bueno, sí 31, que tampoco está mal. Pero bueno, ahora fue una continuación de la Administración Tributaria que estaba integrada en el Ministerio de Hacienda o de Economía en las segundas semanas. Bueno, decía que no tenemos nada más que ver lo que ha cambiado la forma en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Esto recordaremos, o por lo menos los que somos más mayores, aquellas declaraciones que elaborábamos a mano, que después había que transportar a la Administración, que allí había un ejército de grabadores que grababan los datos en nuestro sistema informático. Entonces, me imagino que sería un inventario, aunque no entendía de esto. Las labores de asistencia, cómo han evolucionado desde entonces. La asistencia en el cumplimiento de obligaciones. Bueno, ahora tenemos de todo tipo de asistentes, de herramientas de ayuda para el cumplimiento de obligaciones. Tenemos, además, que tratar mucha más información. La diversificación de las fuentes de información ha sido inmensa y, además, el volumen de datos que manejamos es mucho más alto. Tenemos que desarrollar herramientas de análisis de datos muy potentes. Bueno, y ahora veníamos de ese esquema de las declaraciones a mano. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, ya estamos inmersos ya en la declaración, en la campaña de renta del año 2022. Este año llegaremos prácticamente a los 23 millones de declaraciones cerca. Recordemos, en el 78 placiamos de prácticamente nada. Me toqué hace unos días con un recorte de prensa que era un anuncio publicitario del año 1967 del Ministerio de Economía y Hacienda, dando cuenta del balance de la campaña de 1966. El número de declarantes, es verdad que el concepto de declarantes no era igual entonces que ahora, el número de declarantes había sido de 7,7 millones. Y lo situaban como un triunfo. Y tenían razón. Lo situaban como un triunfo hasta tal punto que, para pasar el célebre eslogan, y decían, Hacienda ya casi somos todos. Bueno, hoy vamos a los 23 millones. Pero, bueno, tenían razón en su triunfalismo porque es que veníamos de la nada, ¿no? Bueno, este año se presentaron 23 millones de declaraciones de renta. Naturalmente, todas ellas presentadas telemáticamente, aunque aquí sí que quiero hacer un paréntesis. La tecnología está avanzando mucho, pero no nos podemos olvidar de las personas que están afectadas por la brecha digital. Tenemos que seguir prestando asistencia a estas personas. Así lo hacemos. El año pasado, en la campaña de renta, prestamos asistencia para la confección a 1,7 millones de declaraciones, con la colaboración también de las administraciones fiscales de las comunidades autónomas y de las entidades. Bueno, la presentación telemática no solo en impuestos sobre la renta, está absolutamente generalizada, y hay que decir que otras herramientas, como lo que ha supuesto el SI, por ejemplo, u otros proyectos que hay en marcha de digitalización, la modificación de la asistencia a la que hemos hecho referencia, la implantación, además, de las administraciones de asistencia digital integral, el proyecto en el que estamos ahora inmersos de integración de todos los canales de asistencia, en un modelo único para toda la agencia, para todas las áreas y para todo el territorio. En fin, yo creo que con esto es más que suficiente. El segundo aspecto en el que quería incidir es el viraje que hemos dado en la administración comunitaria en el uso que damos a la inmensa información de la que disponemos. Las fuentes de información, como ya dije, han sido fuentes crecientes y el volumen de datos que manejamos cada vez mucho mayor. En un principio, la utilidad de la información estaba dirigida, pero así, fundamentalmente, a las actuaciones de control. Quizá eso no se compadecía bien con el hecho de que el eje de un sistema donde está generalizada la autoritización, el eje de la gestión de nuestro sistema tributario ha de ser el cumplimiento voluntario. En un determinado momento se tomó una decisión estratégica, yo creo profundamente acertada, que es pasar el centro de gravedad de la utilidad de los datos, desde la comprobación a la prevención y la asistencia. De manera que esos datos los pusiéramos a disposición de los contribuyentes para ayudarnos a cumplir y a cumplir mejor sus obligaciones fiscales. De manera que así, además, cerrábamos muchos ámbitos que habían de ser corregidos a través de procedimientos de control, pues yo creo que de muy baja calidad y que aportaban. Esto empezó con la puesta a disposición de los datos fiscales, siguió con la confección del borrador de renta. Pasamos a la renta web, donde ya para declaraciones de la renta tuinormales nos la encontramos prácticamente hecha. Siempre hay que repasarla, esto que no se nos olviden. Los datos se están poniendo a disposición de forma reciente para la declaración de muchos casos de sociedades, se están poniendo en marcha herramientas para ayudar a la presentación de las autoridades de IVA, etc. Y sí quería decir que es esto que yo creo que sí que ha sido un éxito, pero ha sido un éxito no de la administración tributaria, ha sido un éxito de la sociedad. Porque si la agencia tributaria o la administración tributaria tenemos muchos datos es porque el contribuyente no nos está dando. Y hay que reconocer que con elevados, en ocasiones muy elevados, hay costes y bienes. Por tanto, también es lógico que lo que el contribuyente nos da vuelva a él y le sirva para su utilidad, para el cumplimiento más sencillo y mejor de sus obligaciones tributarias. El tercer aspecto al que me quería referir, que ha evolucionado también en los últimos años, es el impulso de las actuaciones de buenas prácticas y de la actuación cooperativa. Aquí no hemos hecho sino seguir las líneas marcadas por las autoridades europeas y por la OCDE para crear entre la agencia tributaria, los contribuyentes o ciertos sectores de contribuyentes, los intermediarios fiscales, un clima de confianza y de transparencia, de transparencia en criterios, de transparencia también el riesgo cuando proceda, que nos permita llegar a lo que queremos, que es un incremento de la certeza jurídica que nos hace falta y una disminución de la litigiosidad. Estas actuaciones empezaron en 2009 con la puesta en marcha del Foro de Grandes Empresas, en el seno del cual se elaboró el Código de Buenas Prácticas con una serie de compromisos mutuos de la agencia y de las grandes empresas. Continuó con la creación del Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios, en el cual también se elaboraron en su seno senos códigos. Los intermediarios fiscales, como se decía en la nota de creación del Foro, son colaboradores cualificados en la administración tributaria, tanto que ayudan al contribuyente a conocer sus obligaciones y también a cumplir. Entonces, evidentemente, se tiene que crear un clima de confianza entre la administración y sus colaboradores, que se ha desarrollado más en otros ámbitos de la administración tributaria, no estoy refiriendo a la dictadura de manera, pero menos en los demás. Yo creo que es un camino que hay que hacer. Después se han constituido también el Foro de Pymes, un foro también de asociaciones y federaciones de empresarios autónomos. Bueno, y el último aspecto, no sé cómo voy de tiempo porque no me ponía a la cabeza. Bueno, el último aspecto al que me quería referir es el papel creciente que ha tenido la administración tributaria, la Fiscalía Internacional. La Fiscalía Internacional, claro, siempre ha tenido un papel, que voy a decir aquí, si tengo algún salado, que han estado allí. Siempre hemos tenido equipos especializados, pero claro, la globalización de la economía nos ha llevado a que la Fiscalía Internacional, dentro de la gestión tributaria, lo invada y lo abarque absolutamente todo. Ya no solo en las administraciones tributarias, es que los propios gobiernos tienen que aprobar medidas y acuerdos para aumentar la transparencia y el intercambio de información entre países, por un lado, o para adoptar medidas para corregir los efectos que produce en las imposiciones en algunos territorios la facilidad con la que se pueden mover las bases imponentes, por decirlo obligadamente. La atención a la Fiscalía Internacional, claro, se ha tenido que traducir incluso en medidas organizativas, en la agencia tributaria, porque ya sobre todo cuando pasamos a excepciones o a controlaciones de grandes grupos, Fiscalía Internacional hay siempre. Y entonces, además de tener que especializar a mucha más gente, pues claro, la estructura que sirve de soporte a toda esa gente y de consultoría, la estructura especializada, también ha tenido que crecer de forma francamente. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias Isidoro. Yo hace unos días le decía que él, como licenciado en químicas, debería aplicar una fórmula que todo eso lo arreglara. Pero me dijo que, aunque puede estar en ello, no lo ve factible a corto plazo. Marta, ¿cómo veis el encaje de las agencias tributarias autonómicas en el sistema fiscal español y, concretamente, la de la Agencia Tributaria de Cataluña, a raíz de todo lo que ha comentado Isidoro? Bien, muy buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí y compartir esta mesa con todos estos expertos que creo que vamos todos a poder generar un debate y aprender cosas porque siempre está muy bien escuchar a un amplio espectro de opiniones. también quiero felicitar al CEF por estos 45 años, por todo el camino que han recorrido, por su rigor, seriedad y, sobre todo, porque todo este rigor, seriedad y buen hacer acaba repercutiendo en la sociedad. Necesitamos, como decía ahora Isidoro, personal en las administraciones, bien formado, bien formado en el ámbito tributario para poder, pues, realmente llevar a cabo con eficacia y eficiencia nuestro cometido, que nosotros, pues, y aplicar los impuestos de la mejor manera, ¿no? y, por tanto, pues, que dure muchos años y que continuéis haciendo esta buena labor. En relación a lo que me preguntas, el encaje de las administraciones tributarias autonómicas de todo el sistema fiscal español, y concretándolo en la Agencia Tributaria de Cataluña, antes quería hacer una breve reflexión. Las agencias tributarias autonómicas, o en su caso, porque no todas las comunidades tienen agencias, sino que algunas, bueno, los cuestionan de todo el Departamento de Economía y Hacienda, pues, gestionan los denominados tributos cedidos tradicionales, impuestos sobre patrimonio, impuestos sobre sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y lo cual, ¿no? Que vienen a representar alrededor del 15%, más o menos, de sus ingresos tributarios. Junto con los tributos cedidos, también pueden gestionar, si es el caso, los tributos propios, que vienen a representar, más o menos, el 1% del total de sus ingresos. En este sentido, me gustaría apuntar que, desde el punto de vista de la descentralización de la gestión tributaria, pues, se ha avanzado poco, se ha avanzado poco. Porque, desde el año 81, en el caso de Cataluña, que hubo la ley de cesión de la gestión de estos tributos, pues, no ha habido, prácticamente, ningún avance significativo. Y el resto de comunidades asumieron esta gestión, vinculada a la liquidación, recaudación, inspección y revisión, del año 83. Es decir, llevamos casi 40 años, no casi, no 40 años. Y poco se ha avanzado en este camino. En este caso, claro, una consecuencia directa es que ello acaba generando uno de los problemas que ponen siempre sobre la mesa los expertos en el modelo de financiación, que es la falta de responsabilidad fiscal de las autonomías. las autonomías autónomas, pues, y en esto hay un amplio consenso, que no tienen la suficiente responsabilidad fiscal. Pero, claro, no la pueden tener si tampoco gestionan unos impuestos masivos, si la gente casi desconoce que existen estas administraciones tributarias, que es una parte visible de lo que sería la aplicación del impuesto. Por otra parte, las competencias de gestión no son de todo plenas, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a los procedimientos de recaudación, las comunidades autónomas tienen que aplicar la ley general tributaria. Con lo cual, bueno, tienen este encaje y no pueden tomar decisiones, tomar o regular estos procesos de forma alternativa. Y a veces se producen paradojas, como las que voy viniendo contando porque resulta una paradoja importante, y es que las clases autónomas podemos aplicar una bonificación, por ejemplo, al impuesto sobre el patrimonio del 100%, es decir, eliminar el impuesto y no podemos mejorar o no podemos favorecer el pago de los tributos por parte de nuestros contribuyentes, ¿no? Reduciendo, por ejemplo, el tipo de recargo por presentación extemporánea o establecer aplazamientos sin intereses de demora o hacer cuestiones que permitan, de alguna manera, favorecer este cumplimiento si no estamos dentro de lo que es regular la ley general tributaria, ¿no? Bueno, por tanto, en este caso, lo que creo que se ha avanzado poco a lo largo de estos años, que se comenzó bien en el año, repito, 81 en Cataluña, 83 en el resto de comunidades autónomas, pero que se ha quedado petrificado, ¿no? Y creo que, bueno, del mismo modo que las comunidades han ido asumiendo competencias en materia de gasto, actualmente gestionan el 36% del total del gasto público, deberían también asumir competencias en gestión en los impuestos, ¿no? Para que la gente visualizara mejor cuáles son los impuestos que pagan a las comunidades autónomas para, sencillamente, luego poder tener una mejor información a la hora de valorar los gobiernos, ¿no? Es un rendimiento de cuentas, son las dos caras de la actuación de un gobierno. El gasto público, que normalmente siempre se ve en sentido positivo, y los impuestos, que normalmente se ven en sentido negativo, ¿no? Si no hay esta visibilidad, poca responsabilidad hay, ¿no? Y acentrándome en lo que sería la Agencia Tributaria de Cataluña, coincido plenamente en los aspectos que ha dicho Isidoro, excepto la Fiscalía Internacional, que nosotros esto no... Bueno, alguna cosa hay, pero poco podemos hacer. Lo demás coincido casi plenamente. Nuestra Agencia Tributaria de Cataluña tiene 15 años, se creó en una ley del 2007 y se entró en funcionamiento en enero, el 1 de enero del 2008, por tanto, solo tiene 15 años, es todavía adolescente, y nació con la voluntad de transformación y modernización de la administración tributaria. Quería ser un modelo basado en lo que estabas comentando, en la confianza, en la transparencia, que facilite el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, que garantice la seguridad política y minimice, sobre todo, los costes indirectos para los contribuyentes, ¿no? Sin olvidar, obviamente, la lucha contra el fraude fiscal. Esto eran sus principales voluntades, ¿no? Y era una administración orientada a conseguir cuatro objetivos estratégicos básicos que todavía hoy son vigentes. Por un lado, contribuir a la financiación de la Generalitat, prevenir y reducir el fraude fiscal, ser una agencia orientada al servicio de la ciudadanía y promover la cooperación con el resto de administraciones y también con el resto de operadores tribunales, ¿no? Estos eran los cuatro objetivos estratégicos, que, repito, todavía son vigentes. Voy a dar una pincelada de cada uno de ellos, sin alarcarme mucho, porque vamos un poco ajustados de tiempo, solo para destacar lo más importante. En cuanto a la financiación de la Generalitat, pues, aparte de gestionar los tributos pedidos, una de las especificidades de Cataluña es que, además, hemos creado muchos tributos propios, actualmente tenemos diez tributos propios, impuestos que son totalmente nuevos y pioneros en el ámbito español, pero también, además, en el ámbito internacional, como el impuesto turístico, el impuesto sobre viviendas vacías, el impuesto sobre bebidas azucaradas, etc., y varios impuestos medioambientales. Claro, se trata de impuestos que nada tienen que ver con los impuestos tradicionales que graban capacidades económicas, ¿no?, ya sea la renta o la riqueza o incluso el consumo. Aquí grabamos cuestiones, pues, mucho más específicas, como son emisiones de gases o gramos de azúcar, etc., cuestiones que, bueno, son como mínimo distintas y singulares, ¿no? Y para ello, bueno, pues, la agencia creo que ha asumido con éxito este reto que complica también a veces la gestión, ya que a veces, bueno, es un ámbito este tipo de impuestos que va a empezar, que creo que tiene futuro y que, de entrada, pues, hay que ir acostumándose y a formarse en este tipo de tributos. En cuanto al segundo objetivo, que era el de prevenir y reducir el fraude fiscal, quiero destacar la singularidad de que la agencia, pues, viene haciendo, llevando a cabo planes plurianuales. De hecho, ahora acabamos de aprobar el tercer plan plurianual de reducción, de previsión y reducción de fraude fiscal, así como fomento de buenas prácticas tributarias. El primero fue del 2015 a 2018, el segundo, 19-22, y ahora acabamos de aprobar este tercer plan de, como les digo, de prevención y reducción de fraude fiscal. Es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, porque cada año nos autoevaluamos y también es un ejercicio de autoexigencia, porque estos planes, pues, engloban casi una setentena o más de medidas. Cada una de estas medidas está especificado su objetivo, un calendario y también un conjunto de indicadores cuantitativos, que cada año vamos a tener que, bueno, nos estamos evaluando y donde mostramos si lo hemos cumplido o no lo hemos cumplido o está parcialmente cumplido, ¿no? Creo que es un buen instrumento y, bueno, vamos a seguir en ello. En estos planes se engloban un conjunto, como les he dicho, de medidas que abarcan desde la prevención, la concienciación fiscal, la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la transparencia, como, por ejemplo, el cálculo del tax gap, la regulación también, obviamente, como no puede ser de otra manera, del cumplimiento fiscal y también medidas de colaboración con todos los agentes que configuran el ecosistema fiscal de Cataluña. El tercer objetivo era orientar la agencia tributaria al servicio de la ciudadanía y aquí, como les digo, en el año 2008 había muy poca visibilidad de lo que era la agencia tributaria de Cataluña cuando nació, o de la gestión de los tributos que gestionaba la Generalitat. Poca visibilidad y poco impacto en el territorio. ¿Por qué? Porque solo había los servicios centrales y presencia de las delegaciones provinciales, no había nada más. Y, además, en aquel momento, incluso en los primeros años de la agencia, hasta el 2017, pues la gestión de los tributos cedidos la tenía externalizada a los registradores de la propiedad. Con lo cual, el ciudadano casi no tenía visibilidad de quién era la administración tributaria de Cataluña. Y, por lo que también hace referencia a la recaudación en fase ejecutiva, la teníamos descentralizada a la agencia estatal tributaria. Entonces, bueno, en aquellos años era una agencia limitada. A partir del 2017 se empezó, se internalizó todas estas competencias y queríamos fortalecer la agencia tributaria y tener visibilidad y que la gente la conociera. Actualmente, esto ha supuesto tener una red de oficinas, de 32 oficinas, a lo largo de todo el territorio, que gestionan los tributos propios, obviamente, y todos los tributos cedidos. Ya hemos internalizado plenamente esta función. Y también hemos internalizado la recaudación en vía ejecutiva de las deudas de la propia Agencia Tributaria de Cataluña, pero también de los distintos organismos que configuran el sector público de la Generalitat, por ejemplo, tráfico, y también de las distintas entidades locales, de ayuntamientos, consejos comarcales o diputaciones, que algunos nos pasan sus deudas en fase ejecutiva para que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda hacer este servicio. Y él también ha comportado un incremento, como no podía ser de otra manera, de la plantilla. Se ha pasado de 300 a 800 efectivos en prácticamente 7 u 8 años y una transformación digital. Transformación digital que necesitábamos implementar nuevos sistemas de gestión, sobre todo, sobre todo, encaminados a facilitar el cumplimiento voluntario, porque, como bien ha dicho Isidoro primero, la información y los sistemas informáticos estaban más pensados para la fase de control, pero desde la Agencia desde hace años también se puso sobre todo el foco en la fase de prevención. Y, finalmente, con esto a cabo, promover la cooperación con el resto de administraciones tributarias, ya sea la Agencia Estatal. Colaboramos con la delegación de una manera excelente y, gracias a ello, nos permite conseguir también alcanzar unos buenos resultados en relación a la afloración del flambo fiscal. Colaboramos en la campaña del impuesto sobre la red del patrimonio y creo, y en este caso, que sí que sería necesario poder avanzar hacia una mayor cooperación a nivel central y hago como una demanda del conjunto de comunidades autónomas, porque así se pone de manifiesto en el Consejo Superior de Coordinación de los Tributos Debidos, sobre todo compartiendo toda la información o mucha más información que es la que tiene la Agencia Estatal Tributaria con el resto de administraciones autónomas. Y también contribuimos y colaboramos con las administraciones tributarias locales a través de Tributs de Cataluña, que es un marco de colaboración en el cual nos colaboramos en cuatro ámbitos, la ventanilla única tributaria, el intercambio de información tributaria, la recaudación ejecutiva y la formación. Y, finalmente, colaboramos también con colegios de profesionales y asociaciones y, en este caso, mencionar que se ha creado de manera no formal, pero sin formal y, de hecho, ha dado ya unos frutos importantes al Consejo Fiscal de Asesores, en los que se han abordado temas como mejoras técnicas en normativas de determinados tributos, se han abordado cómo incrementar la seguridad política y hacer transparentar criterios interpretativos y de aplicación de los tributos, se ha analizado la relación que deben tener los asesores con la Agencia Tributaria de Cataluña y se ha creado el registro de asesores fiscales, el protocolo de registro de asesores fiscales. En definitiva, durante estos 15 años hemos fortalecido la Agencia Tributaria de Cataluña, asumiendo sobre todo todas las competencias y con la base siempre de alcanzar al máximo los principios de confianza, transparencia, cooperación para estar al servicio del conjunto de la Ciudad de Cataluña de Cataluña. Gracias. Ahora, os iba a preguntar de la forma más breve posible, Marta quizá ya ha avanzado en cuanto a hacia dónde deberían evolucionar las agencias tributarias. Has hablado de buscar y obtener ese intercambio de información, que es uno de los temas que trataremos en parte en el segundo bloque. No sé, Isidoro, si digo de forma casi telegráfica, porque como siempre vamos de tiempos muy pillados, ¿cuál sería tu razonamiento sobre hacia dónde deberían evolucionar las agencias tributarias en el futuro? Bueno, se tendrán que acumular unos cambios del sistema tributario con los que nos hará. Desde luego, para la gestión de los sistemas tributarios, la digitalización indudablemente va a ir a más, esto es así, lo cual va a existir necesidades de profesionales, no solo de aumento tecnológico, sino de mayor formación del resto de profesionales para saber qué es lo que puedes pedir. Porque muchas veces, si no tienes esa mínima información, lo digital no te se prepara mucho. Habrá que prepararse para la gestión de nuevos impuestos. Yo, en temas de políticas de las opciones de políticas tributarias, lógicamente, no puedo ni demostrar. Pero bueno, sí que se adivina que la tributación medioambiental a futuro puede tener una importancia mayor y que eso nos exigirá reforzar el área que se ocupa de ella. Un reto, por el momento, a las buenas impuestos especiales. Habrá que gestionar, y eso no es un reto fácil, todas las medidas que deriven de las directivas de la Unión y también de acuerdos internacionales. Por ejemplo, ahora tenemos el Pilar 2, veremos qué pasa con el Pilar 1, etcétera, con ese tipo de iniciativas. La gestión tampoco será fácil. Habrá que profundizar en la colaboración con las administraciones tributarias de otros países, también con las de las comunidades autónomas. Yo ahí también estoy de acuerdo. El esquema de exceso de información es que muchas veces no es fácil. Cuando se accede para finalidades tributarias, claro, hay que tener en cuenta para que la aplicación concreta se tiene que acceder y eso se tiene que estudiar. El marco de excesión de información está en el Consejo Superior para la enviación y coordinación de la gestión tributaria con participación del Estado y de todas las comunidades autónomas que se replican cada comunidad autónoma en los consejos territoriales, donde sí limitadamente podemos tener acuerdos de intervención de información que yo creo que están funcionando con bastante actividad de otro tipo. Entonces, yo creo que en ambas colaboraciones hay que profundizar en la relación cooperativa. Esto también es un camino que va a ser lento, pero que es un camino sin retorno. Y acabo ya con una cosa completamente distinta. Yo creo que hay que hacer una labor y para eso vamos a necesitar ayuda del adulto académico en la educación tínico-tínico. Yo creo que los jóvenes tienen que saber qué son los impuestos y para qué sirven. Les tenemos que enseñar la conciencia y el valor social que tiene el adecuado cumplimiento de las organizaciones tributarias. lo estamos haciendo, pero lo hacemos yo creo que muy modestamente con visitas a colegios, pero evidentemente no tenemos tamaño para llegar a todo. Yo creo que será algo que habría que intentar integrar en los sistemas educativos de los grados medios o los comunes y tal. No sé si es muy breve, pero Marta, ¿quieres apurar alguna cosa más? No, es decir, yo creo que, como ha dicho Isidoro, es decir, tenemos que avanzar con todos estos caminos y, bueno, solo lo que mencionaba al principio, ¿no?, analizar la posibilidad de nuevos traspasos en materia de gestión, incluso que ahora se ha abierto la puerta con el impuesto de residuos que estos traspasos fuesen de carácter voluntario, es decir, porque hay comunidades autónomas que a lo mejor no quieren el traspaso de la gestión de algún determinado tributo. Bueno, pues como el impuesto de residuos que se ha permitido que hay que traspasar la gestión de dicho impuesto a ciertas comunidades que sí que han querido, quieren gestionarlo y hay otras cosas, pero no lo quieren gestionar, es decir, introducir la posibilidad de asimetrías en este ámbito. Y luego ya la palabra, y creo que nos va a definir hacia el futuro, es los datos, tener información y utilizarlos mediante todas las herramientas que la digitalización y la tecnología nos permiten para mejorar el cumplimiento tributario, voluntario y evitar trasladar cargas administrativas a los contribuyentes y para luchar contra los favoritos. Muchas gracias. Vista esta primera panorámica más institucional, pasaríamos a este segundo bloque que habíamos denominado el cambio de paradigma de la fiscalidad provocado por la OCDE y la Unión Europea y en concreto del impacto de los documentos de la OCDE y de las directivas de la Unión Europea. Y ahí le gustaría empezar preguntando a Montse Traté, tú que eres una especialista en materia de precios de transferencia, ¿crees que la mala, lo pongo entre comillas, aplicación de esta política ha fracasado y ves que ha tenido que venir para recuperar el terreno que el transfer pricing no supo cubrir? Bueno, muy buenas tardes. Jaume, no vas a pretender que te conteste con un sí o con un no. Y de entrada, y aunque sea muy brevemente, por mi parte también, agradecer que me hayáis invitado y sobre todo felicitar al CEF, porque estaba pensando cuando estaba viendo esta historia de 45 años que seguramente había un punto de oportunidad en el momento de implementar la idea, pero uno solo se puede mantener 45 años si realmente aspira en todo momento a la excelencia. Y creo que los datos lo avalan y, por tanto, de verdad que es un orgullo para mí estar aquí. Y como también estamos en este momento de historia, me vais a permitir que comparta muy brevemente mi propia historia personal en relación con los precios de transferencia. Porque es tan fácil como que tiene un solo origen el porqué yo me he dedicado a precios de transferencia. Desde mucho antes de que se hablara de precios de transferencia, siempre digo que es gracias a las celebraciones, gracias a tener una constitución, a tener un día 8 de diciembre y a tener un fantástico puente donde mis jefes entonces, mi querido y añorado Gerardo Pérez Rodríguez, ha parecido hace un par o tres de años, me dijo, oye, Monse, ¿por qué no vas tú a la OCDE? Hay una reunión muy interesante. Era del 6, 7 y 8 de diciembre y aquí honestamente marcó mi carrera en 1994. Porque cuando yo fui allí, era muy joven, me encontré de repente, y hay que visualizarlo, en una sala absolutamente enorme en que nos situaban en francés. Entonces, yo estaba entre les Etats Units y Dinamarca. Dinamarca eran un poco más modestos, pero les Etats Units no me dejaban ni sentar. Y durante tres días, yo reconozco que no entendí nada de lo que se hablaba, pero sí que salí de allí diciendo, esto debe ser muy importante, me tengo que comprar las directrices. Y así empezó lo que ha sido mi larga carrera con precios de transferencia. Y ahí explico esto, porque yo aprendí precios de transferencia en la OCDE y en el marco de las directrices, de la elaboración y del desarrollo de las directrices. Y si algo tenía, tuve muy claro, es que era una norma, porque no era ni norma, era una directriz, una guía fiscal, que casaba mal con lo que eran las normas tributarias locales, mucho más concretas, que sean amortizaciones del 10% o del 12%. Aquella era un mundo de principios de directrices, en que todo lo demás estaba sujeto a lo que hoy sabemos que es principio de libre competencia, que entonces no estaba recogido en nuestra normativa y parecía asimilarse a valor de mercado, cosa que en la asimilación también me parecía un error. Pero todo esto también me hizo ver, y hablo de antes, de que tuviéramos planes de precios de transferencia, que aquella era un instrumento fiscal potentísimo, pero muy potente, porque amparado bajo la letra de las directrices, que yo les recuerdo que son así, son una Biblia, es decir, no son ni comentarios, son mil páginas. Pues aquello permitía, por parte de grupos multinacionales, o facilitaba lo que yo creo que es mal entendida, planificación fiscal. Aquella planificación fiscal de los años 80, donde la sustancia se concretaba en que tuvieras una persona en un domicilio, que nos parece esto una historia, pero lo hemos visto. Y también me vais a permitir, también por parte de autoridades fiscales, y no hablo de las españolas, si no hablo muy en general, aquello permitía ya no consolidar una doble imposición, sino incluso grabar rentas que nunca existirían o pudieran existir. Porque cuando uno aplica una estadística de una forma pobre, llegan resultados que a veces se apartan de la realidad. Y aquí lo que siempre fue así, se fue incrementando estos efectos, como has dicho, con la globalización de la economía, con lo cual cada vez había muchos más players sujetos a esta normativa. Con lo que fue una falta de adaptación a los modelos de negocio por parte de las directrices, entonces la OCD era lenta, lenta, no había forma humana de sacar un papel, no se adaptaba a las directrices, no se adaptaba a los nuevos modelos de negocio, se focalizaba en la transacción, a ver si aquello estaba bien o mal, olvidándose del entorno y olvidándose de la renta global, y además se aplicaba localmente, cada país por su lado, en un entorno entonces de falta de información. Y con este panorama se llega a la crisis 2008-2009, en lo que hay una gran dificultad presupuestaria en Europa especialmente, donde empiezan a entrar en la fiscalidad nuevos stakeholders, estoy pensando en las ONGs, que empiezan a denunciar públicamente lo que ellos consideran mala praxis fiscal, muchas veces con razón, otras quizás no tanto, y donde la fiscalidad sale de los departamentos fiscales internos y llega a impactar la reputación corporativa. Y en este entorno, y lo sitúo en estas fechas, porque fueron estas fechas, que además con la presión, yo diría, de los diferentes gobiernos de intentar buscar soluciones a aquello de por qué Google no paga, porque todo esto era periódico puro, es decir, que esto ya estaba en los periódicos, no quiero decir que no tuvieran razón, pero porque no, qué podemos hacer con esto, qué podemos hacer con lo otro, y aquí sale la OCDE. Y aquí sale la OCDE y se, por primera vez, se posiciona como la institución técnica al servicio del G20, con unos objetivos políticos muy claros, por primera vez al menos en mi conocimiento, que puede ser erróneo, veo en un documento de la OCDE la palabra justicia fiscal. Siempre se ha hablado de que era, pero aquella vez era, esto es injusto. Ya no hablábamos de si era legal o ilegal, se introduce la palabra justicia y, por parte del director de fiscalidad, que era Pascal Santemán, da una vuelta a la OCDE, lo cual a mí me pareció un trabajo absolutamente admirable, da la vuelta a la OCDE en seis meses. Y de aquella institución pesada que no sacan un papel, en seis meses identifican qué acciones impedían una aplicación correcta de la fiscalidad internacional en el siglo XXI. Y este fue el origen de BEPS. Lo hicieron en seis meses, tengo que decir que afectó a precios de transferencia en cuatro de las quince, por tanto, había muchos más problemas que precios de transferencia, había problemas de toda la estructura de fiscalidad internacional y en un plazo cortísimo, porque cortísimo son tres años, consigue la OCDE aunar a 140 países para que aprueben acciones concretas, y un camino concreto y se implementen para atacar estas quince acciones. Por tanto, no ya fue sólo precios de transferencia. La fiscalidad internacional no estaba adaptada al siglo XXI. Y realmente con BEPS se consiguió esto, excepto en una, que fue la economía digital. La economía digital, que fue la acción uno, que fue quien lo originó, en aquello no se pusieron de acuerdo. Y ya no sabían si hablaban de economía digital, llámale Netflix, llámale Google, o si el problema era la digitalización de la economía. Y por tanto, aquello quedó parado, y quedó parado hasta este momento, con el siguiente proyecto de BEPS 2.0, con dos ideas. Pilar uno, hoy en día la presencia no es importante, hoy en día la economía global puede llegar muchísimo más allá con la tecnología. Tenemos que hacer algo y tenemos que simplificar. Y aquí entra precios de transferencia. Por primera vez, dentro del pilar uno, hay una propuesta clara de simplificación de precios de transferencia. Que todo se ha dicho de paso y a la hora. Porque claro, no todo puede ser una aplicación boutique con independencia de la importancia del caso. Y segundo, se concreta aquello de la injusticia fiscal, si me permiten la simplificación, en el concepto de tributación mínima del 15% para determinadas empresas en cada jurisdicción. Por tanto, como conclusión, precios lo podría haber hecho mejor, sin duda. Sin duda. Estamos mejor ahora, estamos más adaptados al siglo XXI. Y además, no nos olvidemos que conjuntamente con todo esto, lo que ha habido ha sido un incremento de un desarrollo espectacular de todos los mecanismos internacionales para resolver las controversias entre la administración tributaria, la acción 14, que es fundamental para que funcione todos los mecanismos. No tenía ninguna duda. Es difícil que alguien hable más y mejor con conocimiento del tema precios de transferencia como Montse. Y como ahora ya no se dedica a un negocio y no se trata de hacer clientes, lo puede decir con toda la transparencia por la experiencia que tiene. Gracias, Montse. Manuel, tú diriges un departamento fiscal de una entidad financiera del IBEX 35 y aunque no tiene gran repercusión en el ámbito de la Fiscalía Internacional por la presencia en otros países, sí que tus orígenes han sido en el ámbito justamente de Fiscalía Internacional. Ahí te diría que no te voy a cuestionar tu opinión sobre el gravamen especial de las entidades de crédito porque tampoco quiero que venga aquí la Guardia Civil y pase cualquier cosa, ¿no? Pero sí te pediría tu opinión sobre qué efectos ves en tu entidad de la aplicación futura del Pilar II en lo que es el ámbito del Corporate Tax y si crees que esto va a llegar a buen fin. Bueno, pues antes de todo, muchas gracias. Pobre papel tengo después de Montse, pero bueno, intentaré daros dos pinceladas de cómo lo vemos desde el aspecto más práctico. Bueno, lo primero agradecerá al CEF la invitación de compartir con ellos esta jornada hoy y bueno, daros las gracias porque al final demuestra que efectivamente todos estos años y la capacidad de formar tanto a futuros funcionarios, en las distintas administraciones que gestionan la cosa pública como a aquellos que no sacamos las oposiciones y también hemos seguido ganándonos la vida con la gestión de lo fiscal, pues avala que efectivamente se es un catalizador de formación y talento y eso es muy necesario, muy necesario para entender el Pilar II, para entender los precios de transferencia y para entender un montón de cosas que desgraciadamente en otras jurisdicciones pues se ve la carencia y que afortunadamente en el caso de, yo creo que de Cataluña y de España en general, pues hay un nivel y un talento muy meritorio en cuanto a lo que es la formación tributaria, sin perjuicio de que tengamos que explicar y hacer pedagogía, y sobre la importancia del sistema tributario para el mantenimiento de todo el estado de bienestar y los derechos y obligaciones que tenemos los contribuyentes y los ciudadanos. Y gracias a los que vienen a estudiar y a aprender, porque sin ellos lógicamente el centro no existe y el futuro del sistema también se resentiría, con lo cual hay que dar gracias a la gente que a pesar de enfrentarse, como decíamos durante tres días, a una situación de sazón, porque no entiendes de qué te están hablando, precios de transferencia o Pilar II, porque cuando te enfrentas a Pilar II por primera vez el desasosiego puede ser grande, a pesar de eso continúan y esforzándose, pues acaban por entender cuáles son las motivaciones últimas de todas estas acciones, que es lo primero que hay que entender y después entrará al detalle de lo técnico, ¿de acuerdo? Pilar II, y yo creo que lo ha explicado perfecto en cuanto a lo que es el ITER y la generación Monse, ¿no? Pensemos que al final realmente lo que tenemos es un debate sobre reparto y entendimiento del reparto de la riqueza y su redistribución a través del mecanismo tributario y eso inevitablemente va aparejado con una palabra que también he oído, que es compartir datos, compartir conocimiento, en definitiva, transparencia. Y la transparencia es algo que probablemente en el reparto mundial del pastel por parte de ciertas jurisdicciones que, insisto, no tienen el mismo nivel ni talento en cuanto a capacidad de gestión, pues pueden percibir injusticia fiscal. Y yo quiero pensar que al final todos estos evolutivos, como pueden ser el evolutivo de BEPS 2.0 Pilar II, tienden a intentar de forma más transparente participar a todo el mundo que existe una colaboración y participación en aquellas jurisdicciones donde están presentes las grandes multinacionales en cuanto a la tributación. El problema es cómo implementar esas soluciones de forma eficiente y que para los contribuyentes que tienen que hacerlo y para las propias administraciones que tienen que gestionarlo, no suponga un grandísimo coste en cuanto a recursos y gestión. Y yo creo que en eso, de nuevo, estoy convencido de que estamos en el lado afortunado privilegiado de todos estos jugadores. ¿Por qué? Pues porque volvemos a tener una administración tributaria y yo diría que una contraparte en cuanto a lo que son contribuyentes y académicamente con un excelente nivel de formación, que son capaces de entender que las transposiciones de las directivas tienen que hacerse de forma racional, tienen que hacerse de forma eficiente para que puedan ser gestionadas tanto desde una parte como desde otra. Y yo creo que con esto a la pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Si va o no a prosperar Pilar II? Pues va a prosperar. Va a prosperar. Primero por una cosa. Porque han encontrado unos puertos seguros. Y eso es muy importante. Necesitábamos unos puertos seguros y un cierto tiempo de decalaje para asimilar la implementación y la integración del cumplimiento de esa normativa dentro de las organizaciones, no solo de las privadas, sino de la propia administración pública. Y probablemente veremos dónde estamos dentro de cuatro o cinco años porque Pilar II no está terminado. Y sí que el nuevo paradigma nos enseña que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No me malinterpretéis. No es que no haya voluntad de excelencia. Es que la perfección no existe. Es un sudoku. Es un constante evolutivo. Con lo cual lo que es necesario es entender cuál es la motivación de la norma y la adaptación, la adaptabilidad por parte de todos los intervinientes en su implementación. Para eso necesitamos gente que tenga formación, gente que tenga idiomas también, porque buena parte de la producción de toda esta norma es internacional. Y yo creo que en el caso del Pilar II, pues oye, sin miedo, con respeto y bueno, estoy convencido de que será útil para todo el mundo y que seremos capaces de encontrar un entorno lo suficiente de confortable para que pueda implementarse. ¿Qué resultará de ello? Pues resultará mayor transparencia. Se verá que las multinacionales, al menos puedo hablar por las que yo conozco de matriz española, cumplen bastante bien con ese concepto de justicia fiscal y de tributación en las jurisdicciones donde están efectivamente generando valor operando y yo creo que eso dará confort al resto de los actores en el marco de la OCDE. Gracias, Manuel. Así como en el CED, la ley 50 del 77, es donde aquí, allí empezó todo, a mí me gusta señalar que en el ámbito de la OCDE todo empezó con el estudio de intermediarios fiscales del 2008, donde se ponía de manifiesto no solo el papel de los intermediarios fiscales, sino dos cosas más. Lanzaba la categoría y el concepto de relación cooperativa y marcaba cuál debería ser la consideración y los to-dos que deberían tener las administraciones tributarias. Antonio Durán-Sindreu, yo diría que es de ese escaso colectivo de profesionales tributarios que cambiamos el lirio natural por el lirio de plástico, porque el lirio natural se nos iba cayendo siempre vendiendo y creyendo en ese concepto de relación cooperativa. Pero dentro de esto, y pasándonos al ámbito de la Unión Europea, las directivas de cooperación administrativa, y concretamente la DAX-6, han puesto mucha presión a los intermediarios fiscales y la efectividad de su aplicación se complica por la argumentación o excusa del secreto profesional. Como profesional de la fiscalidad, pero también como académico, ¿cuál es tu opinión en general sobre la aplicación de las directivas, en general de cooperación administrativa, y en concreto sobre la DAX-6? Muchas gracias, Jaume. Gracias a los docentes de los estudios financieros por su amable invitación y a Jaume. En 1977, el año en el que yo acabé la carrera, 1977. Creo que en el 80-81 hubiera de algunas clases por aquí, si no recuerdo mal, era en esta aula. Si no recuerdo mal, lo cual es gratamente satisfactorio, coincide en la misma aula después de tantos años. Revista de estudios financieros, centro de estudios financieros, referencia de todos, yo digo con toda sinceridad, desde el momento cero, de las pocas revistas que se han mantenido en el tiempo, a pesar de las redes sociales y de todo lo que pueda haber. ¿Y por qué? Porque el contenido definitivo de todo lo que es industria financieros es marchamos de calidad. Y voy a decir una cuestión que la he dicho con toda sinceridad. Cuando tengo que vender mi libro, que es mi máster, el de la FONTEUR, siempre digo, solo hay un máster con el que no podemos competir, dentro de estudios financieros. Yo digo lo mismo. Sobre todo por su documentación. Si una cosa me llamó la atención hacía muchísimos años, son la cantidad de carpetas verdes con todas las volarillas, con toda la documentación, que era, yo creo, la más completísima de aquellas épocas que había sobre materia tributaria. Y aquí yo me impactó tanto que hoy, tantos años después, sin saber si continúa o no, aunque sé que sí. Les digo a mis alumnos, en eso jamás podremos competir. Si queréis una buena documentación, no os matriculeis en mi máster. Matricularos en el centro de estudios financieros. También digo otra cosa. No puedo competir con claustro de profesores. Igual, y aquí hago algún quiebro, que no voy a decir, pero hago algún quiebro para meter cosas a mi favor, pero evidentemente hay un claustro de profesores extraordinario en el centro de estudios financieros. Felicidades. No es falso. Muchísimas felicidades. Mi historia personal, tomando el hilo que Monse brillantemente ha expuesto, no va por el mismo derrotero del de Monse. Mi historia profesional son los textos refundidos de los impuestos, que era un manual de 300 páginas en el que estaba todo y más de la fiscalidad. Solo existía el texto de los impuestos, Ley General Tributaria de 1973, Banco de España, Calle Vergara y etiquetas fiscales. Esta es mi deformación profesional. Vengo de esta época. Vengo de aquella época en la que no había tecnología. No había tecnología. Habían personas. Habían personas. Vengo de una época en la que, como les decía a mis alumnos, esta misma mañana, que les he recordado que había el acto del centro de estudios financieros, explicando la simulación, les decía, claro, es que las sociedades vacías de contenido son un contrasentido, y luego bla, 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 y luego empecé a decirle, salvo que la inteligencia artificial nos llega a construir una persona que actúa como persona, que sea la persona que a efectos fiscales da la cara. Y eso lo enlazo, porque estamos avanzando tanto en la tecnología que olvidamos las personas. Y, por lo tanto, una programa previa respecto a que, por más tecnología que haya, no olvidemos la relación personal. Es fundamental. En aquellas épocas del año, de los dos años que yo hablo, las cosas se solucionaban hablando, yendo al Banco de España o a la calle, a la vía de la Itana. Entonces, en mi institución de Hacienda, la delegación estaba en vía de la Itana, a finales de todo, donde está Correos. Y ahora no. Ahora, con perdón, tengo que hacer una cita previa. Que no sé quién me va a corresponder en la cita previa. No es una crítica, porque los funcionarios están perfectísimamente preparados. Sí, simplemente, una reflexión sociológica. ¿Hacia dónde queremos llegar con las nuevas tecnologías? ¿Dónde está el punto y cómo se aplica las administrativas? Dicho esto, te contesto. Yo siempre he dicho, y aquí hay gente con la que, en un sitio y en otro, que estarían, desde luego, mucho mejor aquí y yo estaría ahí, pero hay gente que me conoce, siempre he dicho que la única posibilidad de avanzar en la administración tributaria es por el diálogo con los intermediarios fiscales. Yo siempre, desde el minuto cero hasta hoy. Soy muy pesimista de lo que se pueda llegar a producir, pero continúo pensando que el único camino de avanzar en Europa, en España y en cualquier ámbito es la colaboración y la cooperación de los profesionales con la administración en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Por tanto, ¿qué voy a opinar de las directivas de los intermediarios fiscales? Creo que son un eslabón fundamental para muchas cuestiones. Otra cosa es que se debe preservar en diferentes ámbitos lo que es el secreto profesional. Hoy acabo de leer en la revista del Prío Financiero Digital un auto del Tribunal Supremo, el 29 de marzo, en el que admite a trámite un recurso de casación sobre la limitación del secreto profesional a efectos de la directiva correspondiente a abogados o si debe extenderse a otros profesionales. Pero aquí el mismo tema está ahí. Yo creo que los profesionales, más que intentar luchar por el secreto profesional o no, lo que tienen que luchar es por una progresión estrecha por la administración. La administración tiene que esforzarse teniendo un puente, yo lo estoy entendiendo, que los asesores somos una pieza fundamental en la construcción del sistema tributario. Somos fundamentales porque, entre otras cosas, las declaraciones de los años 78, 79, 80, 81, 82, es decir, hasta ya en el 86 que ha acercado la gente, nos decía Teodoro, se hacían porque nos querían a nosotros, a los asesores. Los asesores éramos en aquel momento la cita para cumplimiento voluntario. Y han sido los asesores de la cita de voluntario para presentar todas las declaraciones de información que alimentan todos los mecanismos de información que tienen la presencia. Por tanto, ¿cómo no vamos a ser fundamentales? Yo creo que lo somos. Y más, en un mundo en el que creo que lo preocupante no es el fraude fiscal, lo preocupante es la ilusión fiscal. El foco creo que no es el fraude, el foco creo que es la ilusión fiscal. Y cuando hablo de ilusión fiscal, hablo de cuestiones muy concretas, de cuestiones que hoy también están muy judicializadas, pero creo que el avance está en la ilusión, no está en la lucha contra el fraude, está en la lucha contra la ilusión. Y eso requiere esfuerzo nacional e internacional, porque la ilusión escapa al ámbito nacional, va más allá de las fronteras, bueno, ya no existe, de los ámbitos de soberanía de cada país. Y en esta lucha contra la ilusión, yo creo que es necesario que las reglas de los juegos estén claras. Y por tanto, es necesario un diálogo entre la Administración y los representantes de la Administración y el contribuyente, para que las reglas del juego estén claras. Por tanto, creo que los intermediarios fiscales son y van a ser fundamentales en la fiscalidad participativa o cooperativa en el futuro, creo que es necesario establecer ya cauces para este diálogo, porque la situación en la práctica profesional, diría que no es muy grata, por tanto, aconseja todo el contexto que empecemos a hacer pasos importantes al respecto y que nos olvidemos de prejuicios que no tienen ningún sentido. Y luego también, si me permite, ya a nivel internacional, yo creo que es necesario avanzar hacia una uniformidad de la fiscalidad. En el entorno de la Unión Europea o del espacio europeo, no tiene sentido, más que por mantener la potestad recaudatoria y la soberanía en la decisión de políticas sociales, no tiene mucho sentido que hayan diferencias sustanciales entre impuestos que están en todos los países. Por tanto, yo creo que es necesario apostar por la uniformidad. Y por último, por supuesto, y que el cambio de información, el máximo posible. Siempre lo he dicho. No lo he dicho, no lo dije en su momento, ni lo digo ahora. Lo he dicho en público y en privado. Intercambio siempre. La lucha contra el fraude es un compromiso de todos. No solo de la administración, de todos. Por tanto, nunca podemos como profesionales poner como obstáculo la información que se debe proporcionar para evitar la lucha contra el fraude. Porque la lucha contra el fraude es también nuestra principal prioridad. No solo la de la administración. Por tanto, intercambio de información, todo lo que sea necesario. Yo no he tenido jamás tener que dar información. Jamás. Espero que todos estén en la misma situación. Por si siempre contestamos. Gracias, Antonio. Te referías al excelente claustro de profesores del UTEF y la última pregunta de este bloque va dirigido a uno de ellos. Más allá de que pueda ser presidente del Tribunal Económico Administrativo, pero lo importante es que sus alumnos hablan excelencias de él. Por lo cual, recojo también una de las cuestiones que hablaba Antonio. Vosotros, después de todas las discusiones entre contribuyentes y administraciones, pues tenéis que recoger estas disputas y poner orden o no. ¿Cómo valoras el hecho de que, además de la normativa interna tributaria, estéis obligados a tomar en consideración la doctrina y jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Y, sobre todo, si los ponentes de los tribunales económicos sentís que disponéis de los medios necesarios, si los equipos están suficientemente preparados, y tenéis la libertad para sobreponer los criterios de la Unión Europea a los tribunales internos. Bueno, en primer lugar, dos alusiones a la anterior intervención. Primero, como profesor del FEP, tienes toda la razón. Insuperable porque es verdad, decía el anuncio. En segundo lugar, en cuanto a los profesionales de lo tributario, en fin, yo agradezco cada día su existencia, porque no hay nada más complicado que explicar lo tributario al propio contribuyente. Cuando aparece un contribuyente en el tribunal ante una duda, realmente es difícil conseguir que entienda, aparte del enfado que normalmente lleva encima, a mí es absolutamente necesaria esa función. Por todas las cosas y también porque, en fin, ese papel de intermediario es para agradecer. En segundo lugar, ya que estamos de celebraciones, también decir que, efectivamente, yo estoy en el FEP Nacional 77 y yo aparecí en el año 87 en el FEP y desde entonces sigo como persona muy leal y fiel a las cosas, vinculado al FEP, o sea, que llevo la prioridad de 35 años vinculado al FEP. Igualmente, soy leal, fiel al patrimonio, que este año hago 30 años, y al tribunal. Que aparecí ahí, en el lejano año 97, como sabe Ignacio Ciutat, anterior presidente de tribunales, y que está aquí presente, gran maestro y gran profesional, y persona admirable para mí, del que he aprendido la pasión por los tribunales y, por tanto, mi permanente interés en los tribunales, en los tributarios, desde el año 97, que también es la prioridad de 25 años. A veces digo que soy como una columna de la edificación en el que estamos. Y ya por celebraciones, los tribunales económicos administrativos el año que viene hacen 100 años. Con lo cual, en fin, bueno, yo creo que su labor, su esencial labor en el sistema tributario como órgano de revisión, pues yo creo que es indiscutible. Dicho eso, bueno, pues nuestra principal labor, como todos saben, es la revisión de los actos administrativos de todas las administraciones, de la Agencia Tributaria del Estado, de los tributos cedidos, de las comunidades autónomas, del catastro, de cosas tan extrañas como algunos cánones de ocupación que nadie sabe que existan. Y eso me enlazo porque, en fin, somos órganos especializados, altamente profesionalizados, muy técnicos y en permanente aprendizaje. Eso hace que, si el futuro está cambiando, yo no sé hacia dónde vamos, hacia una evaluación global, hacia un impuesto de beneficio, hacia el pasado, hacia el futuro. Pero, bueno, el aprendizaje es permanente, es necesario la educación y, por tanto, yo creo que a la última pregunta revisada, bueno, no nos da miedo nada y yo creo que todo lo más nuevo también se aprende. Estamos cada día aprendiendo, con lo cual, bueno, no tengo miedo al futuro en ese sentido. En absoluto. Dicho eso, bueno, nuestra relación con Europa, yo creo que podríamos decir incluso que fuimos los primeros en poner de manifiesto al mundo que existía esa Europa porque, no sé si recordáis la sentencia de la Oaxaca, Luisa, interpuesta la cuestión prejudicial en el lejano año 98, resuelta en el lejano año 2000, promovida y auspiciada y, en fin, de nuevo por Ignacio Ciutat, claramente, o sea, que hay que agradecerle que puso en el mundo, yo creo que al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que nadie conocía, en fin, yo creo que afirmar que yo también estaba por allí molestando, básicamente, y quiero decir que desde entonces, bueno, la sentencia de la Oaxaca puso de manifiesto que los tribunales económicos administrativos eran órganos jurisdiccionales a efectos del derecho humanitario y desde entonces nuestra vinculación con la aplicación del derecho humanitario ha sido permanente, es decir, muchas de nuestras resoluciones se inician con la normativa comunitaria, sobre todo, como no puede ser de otra manera, en relación al impuesto sobre el valor añadido, es decir, tenemos tan presente la directiva como la ley del impuesto y tenemos tan presente la normativa del Tribunal Supremo como la doctrina del Tribunal Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la Unión Europea, por supuesto. Dicho eso, es cierto que en 2021, en enero de 2021, como consecuencia de la modificación de, bueno, de la modificación, no, de la aprobación de la ley 58-2003, nefasta en este punto, valga decirlo, dio lugar, como digo, en el 2021 al que el Tribunal de la Constitución Europea dijera que los órganos económicos administrativos en un torpedo a la línea de votación relativo, dijera que no gozábamos de la independencia suficiente para interponer cuestiones prejudiciales. Yo creo que una independencia formal, porque nadie, nadie duda, yo creo, nadie puede dudar y si dudan, están equivocados en la independencia de los tribunales en cuanto a, a su, su función de resolución, como demuestra por otra parte, el alto grado de estimación de actos administrativos que como media alcanza a 46-47%, es decir, que mejor muestra de esta independencia, ¿no? Entonces, bueno, junto a esta sentencia del Tribunal de la Constitución Europea hay que citar aquella sentencia del Tribunal Supremo en la cual, bueno, se le planteaba en recursos de casación si, en cuestiones de derecho comunitario, dado que los tribunales económicos administrativos no podían hacer nada, podían ser saltados hacia la, el orden jurisdiccional directamente, así como dijo el Supremo que en el recurso de reposición en materia de constitucionalidad y de legalidad, el recurso de reposición en el ámbito local, digamos, poco podía decir el órgano administrativo a efectos de pronunciarse sobre estos temas, por tanto, habilitaba, aunque fuera un mecanismo obligatorio de saltar el orden jurisdiccional en el ámbito del Tribunal Económico-Administrativo dijo una cosa muy importante y es la aplicación directa por todos, incluida la administración tributaria y sus funcionarios del derecho comunitario. Y en esa estamos, por supuesto, eso lo tenemos muy presente, muy presente en aquellos supuestos, en que yo estimamos que es posible, hay resoluciones que aplican el derecho comunitario, incluso, por encima de la normativa interna. Quiero decir que la pregunta, la respuesta es absolutamente positiva. Ello no implica que tengamos tareas pendientes, obviamente, tenemos tareas pendientes cuáles, la modificación de la ley general tributaria, ¿para qué? Para, digamos, rehabilitarnos en la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales. Pensemos que los tribunales económicos administrativos somos los primeros que vemos los problemas que surgen, somos los más rápidos en ver aquellos problemas tributarios que nacen de los actos de la administración tributaria. Por tanto, creo que es muy importante que también podamos ser los primeros en solucionar ese tema, planteando las cuestiones prioritarios que consideremos que son necesarias en el ámbito para poner orden interno respecto a lo que es el derecho comunitario. Obviamente, el futuro pasa por estudiar los temas de arbitraje y la posibilidad del arbitraje en la administración tributaria. Habrá que estudiarlo, no sé si es una posibilidad o no, pero debe estudiarse porque es el futuro. ¿Y qué decir de los procedimientos amistosos ligándolo con la facultad de aprendizaje? Pensemos que en el ámbito internacional, bueno, la única, diría yo, causa de suspensión del procedimiento económico-administrativo es la interposición de un procedimiento amistoso, lo cual, en fin, es importante, bueno, ante un tema de doble imposición, ante un tema de residencia habitual, qué mejor que apartarnos transitariamente que sean los estados en sí mismos que se pongan de acuerdo y que solucionen esos temas. en fin, somos importantes, sí, la enseñanza, la educación, la academia permanente, pues sí, y el tener siempre presente el derecho comunitario, la Unión Europea, yo creo que es imprescindible, que es necesario, que es impensable prescindir de ello y nosotros, en fin, llevamos 100 años de vida, auguro otros 100 años más y en ello estaremos muy presentes con la Unión Europea. Gracias, David. Con esta intervención finalizaríamos el segundo de los bloques, vamos justamente 20 minutos retrasados y el tercer bloque la intención era hablar sobre el futuro del sistema fiscal y en concreto sobre la tributación medioambiental y la imposición a la riqueza. Como perroquia de marchar a Madrid, si os parece, el tema más interesante de la reunión de hoy que era la imposición de la riqueza lo dejamos para otro momento y nos podríamos centrar en ese futuro de la fiscalidad medioambiental. Déjame decirle especialmente a Roque, vosotros tenéis un verde como color corporativo que es lo más medioambiental. Como crítica diría que tenéis un suelo verde radioactivo que es lo que distorsiona, pero que, en el fondo, el verde de vuestro color corporativo es el más medioambiental. Y hoy entraría en esta primera fase solamente para Marta y para José María realmente cuál creéis que debe ser el papel que ha de desarrollar la fiscalidad medioambiental en el futuro del sistema fiscal y por qué. José María todavía no has hablado. Pues empiezo yo y agradeciendo como puede ser más al CED en mi acción a los representantes del CED y gracias la enhorabuena porque hace cinco años y muchos años y el objetivo es cumplir mucho más y en la misma tónica que se ha ido haciendo hasta ahora no es decir, haciendo las cosas que yo creo que por eso hemos de felicitarlos todos que una institución de este estilo pues cumpla años y que siga pudiendo cumplir en un futuro. Y yo creo que que he quitado además la feria a los organizadores porque creo mucho en este tipo de foros donde la academia donde la administración y donde las empresas profesionales estamos presentes porque tenemos visiones complementarias bien mejores bien peores complementarias y enriquecemos todos las experiencias recíprocas por tanto creo que es bueno mantener este tipo de foros y fomentarlos que es cierto que en nuestro país no es que tengamos mucha cultura nuestra vamos a aprender en este sentido de los años el futuro medioambiental el futuro en la imposición verde de color corporativo del CEF pues hombre si hay problemas medioambientales habrá futuro en la imposición medioambiental y por desgracia problemas medioambientales y crecientes por tanto cabe pensar que haya un futuro analizando un poco el tema de estudiantes de pasado al futuro ¿qué vemos en los impuestos medioambientales? pues que hablamos mucho pero de momento y por su naturaleza que sepamos que son una fuente de ingresos totales secundarios eso que tiene el conjunto de los países europeos de España en nuestro tal PIB el conjunto europeo se estudiaría en torno al 2,2% en España medio punto del PIB para detrás en torno al 1,7 1,8 por tanto es una fuente secundaria respecto a otras no es un pilar de los recaudatorios pero lo que es cierto es que claro el objetivo de estos impuestos no es la recaudación es corregir comportamientos que son dañinos con el medioambiental y ahí es donde por eso se planta debates plantea debates en los impuestos fundamentales porque se considera en términos económicos que es un buen instrumento para corregir comportamientos perjudiciales con el medioambiental hay otros no es el único hay la recaudación hay los mercados de emisión pero y en esto comparten en esta característica de la transmisión es un instrumento eficiente porque permite que los agentes económicos productores consumidores internalicen unos costes que de otra manera no internalizarían en sus tomas de emisión por tanto puedan ir adaptándose de manera dinámica a esta situación ¿qué se trata entonces? se trata en función del problema ambiental en función de las circunstancias elegir el mejor instrumento no siempre será a lo mejor un impuesto porque cuando hablamos de impuestos se ha comentado antes hay que valorar otras cuestiones ¿cómo lo vamos a poder hacer cumplir? ¿qué coste va a tener esto? tanto a veces oís propuestas y dices oye señores que recaudaremos dos y no nos tenemos 18 o no sé si es el mejor instrumento veamos que otros tenemos pero con frecuencia es un buen instrumento y de momento en el ámbito de la fiscalidad ambiental lo que está sucediendo es que el lucro central de la imposición viene por todo que guarda relación con la energía en torno al 75 o 80% de la recaudación total que he comentado antes procede de impuestos relacionados con la energía como pueden ser los impuestos sobre los carburantes que lo presentan dependiendo ¿no? va variando esto y de los países en torno al 50 o 60% de la recaudación total luego tenemos el bloque de impuestos relacionados con la energía que en España podría ser no carburante que puede ser la electricidad que bueno es verdad que ahora está en stand-by ¿no? pero que está ahí o impuestos sobre CO2 en otros países que representan en torno al 20 el 25% y luego dejamos algo para los impuestos relacionados en torno a los vehículos 10-15 y el resto recursos naturales polución que es el 5% aunque se habla bastante de estos pero bueno tiene un peso de la recaudación total porque por tanto cuando hablamos de imposición ambiental tiene futuro todo sí en torno a qué al núcleo principal que es la energía y en España ya he dicho que el peso del recaudatorio que no es lo más relevante pero bueno es un indicador de los impuestos ¿qué pasa con los impuestos en torno a la energía? pues que si miramos lo que se llama el tipo implícito sobre la energía es decir lo que recaudamos en los impuestos energéticos sobre el consumo energético final pues tenemos el tipo implícito más bajo de toda la Unión Europea y desde hace años y en torno a un 20-20% más bajo por tanto hemos de ser conscientes de esta situación que tenemos en nuestro país no significa esto que se tenga que aumentar yo siempre digo que en tema de los impuestos primero hay una cuestión ¿no? de que los que quieren los ciudadanos ¿qué demandan? porque habrá que financiar lo que demanden pero en términos medioambientales el objetivo es corregir comportamientos contaminantes como no seamos conscientes de que estamos por detrás estamos claramente por detrás futuro los economistas y Federico también pero me identifico más como economistas nos equivocamos siempre cuando hablamos del futuro siempre por tanto no sé si me podría atrever pero voy a hacer porque me toca ¿no? sí que creo que será importante ¿por qué? porque hay un problema que es el de cambio climático y por ejemplo y por ejemplo todo el que gira en torno al CO2 las emisiones del CO2 que es el gas de efecto invernadero bueno el principal motivo o causante del efecto invernadero en torno al 65% viene por el campo del CO2 por tanto es razonable que se cuestione bueno cómo podemos ir hacia una economía descarbonizada y en este sentido la imposición puede jugar un papel Europa tiene unos compromisos que son compromisos firmes que dentro de cuatro días en 2030 se reduzca el nivel de emisiones un 55% respecto de 1990 y en 2050 ya vamos a una economía neutra en términos de carbón de emisiones de carbón y en junio de 2021 se ha adoptado una serie de medidas ¿no? un paquete de medidas muchas que giran en torno al tema de cómo hay que conseguir que los combustibles fósiles incorporen su daño su participio medioambiental y coste medioambiental vía impuestos o vía mercado de emisiones y en este sentido a futuro y creo que es interesante comentarlo ¿no? este nuevo mecanismo que está previsto y que en el año en 2026 creo que este año ya empezará a generarse la obligación de desinformación que es el mecanismo de ajuste en frontera porque esto ¿qué va a permitir? ¿o qué consecuencias va a generar? pues va a provocar que cuando un producto fabricado fuera de la Unión Europea entre en las fronteras se analizará qué tipo de imposición medioambiental lleva detrás este producto y si lleva una imposición medioambiental distinta o por debajo de la media de la Unión Europea si es cero por ejemplo en la Unión Europea la buena que toque no sé si le tocará a la agencia de un periapetar esto no se sabe me parece pero pienso que puede ser probable ¿no? se le aplicará la imposición estándar europea y esto es en 2026 y hay estimaciones que hablan de una recabación anual en torno a 15.000 millones de euros que no es poco a nivel europeo por tanto sí que hay un futuro ¿por qué? porque hay un problema y el problema es creciente y uno de los instrumentos y es un buen instrumento es la imposición si hasta ahora no hemos avanzado en España poco como lo hemos dicho tampoco en otros países es por dos problemas principales uno es el miedo a la competitividad del país y este mecanismo ajuste en frontera lo que busca precisamente es esto equiparar no es justo ¿no? que yo me deslocalice voy a otro país para no pagar impuestos medioambientales ¿no? no solo por eso pero hay el o había riesgo del tema medioambiental produjo fuera donde seguramente la tecnología aún es pero el contamino más y eso los productos lo gobiernan aquí y no han pasado por la caja del control ambiental pues bueno ahora si esto sucede es un buen mecanismo de equiparar las competencias las condiciones de competitividad de las empresas y es un buen mecanismo segundo problema y con esto ya acabo es verdad que cuando hablamos de imposición medioambiental el segundo problema importante es el coste que esto puede tener en términos de exigualdad porque somos conscientes ¿no? yo estudio por el manifiesto que lo afectan por igual a todas las capas sociales y que son impuestos que suelen tener un efecto regresivo su último efecto su último impacto sobre los precios suele ser regresivo y en este sentido bueno pues será importante que se piensen si se van a aumentar la imposición medioambiental en qué medidas compensatorias pueden aumentar tenemos un ejemplo relativamente reciente ¿no? fruto de esta crisis energética que hemos padecido algunas medidas compensatorias hombre cuyo diseño podríamos decir que era manifiestamente mejorado tanto en términos medioambientales como en términos de coste recaudatorio como en términos de desigualdad porque algunos han sido regresivos algunos se han corregido es verdad que los que estamos en la academia podemos criticar con facilidad porque no tenemos delante que tomar una decisión inmediata que es lo que ahora se pide pero creo que sería bueno si se va a utilizar más la fiscalía medioambiental pensar también esta variable y pensarlo en otras medidas bien configuradas que consigan el objetivo si bien en contra de la lógica medioambiental y con un coste y Marta aunque vienes de la academia ahora eres la responsable de establecer la política fiscal en el caso de la generalidad y se han establecido ya distintos tributos medioambientales ¿hacia dónde ves este futuro de la fiscalidad medioambiental? Bueno coincido mucho con lo que ha dicho José María Pigu hace 100 años ya que nos mostró que los impuestos medioambientales serán impuestos eficientes económicamente y que hay que usarlos porque estamos ante una emergencia climática que si no hacemos alguna cosa nos vamos a una situación insostenible por tanto tenemos que ahondar y yo creo que allí va a haber camino y vamos a profundizar y vamos a ver cómo van a aumentar los impuestos sobre la energía y los que no son sobre la energía voy a complementar lo que ha dicho él en el caso de las comunidades autónomas las comunidades autónomas cuando introducimos tributos propios tenemos una restricción y es que no podemos grabar hechos imponibles grabados por el Estado por las haciendas locales entonces como el Estado graba los impuestos sobre la energía las comunidades autónomas han desarrollado tributos medioambientales pero que graban los recursos naturales o otro tipo de o las emisiones en el caso concreto de Cataluña lo que hemos grabado son tres cosas el agua por ser un recurso escaso y nunca mejor dicho malogradamente pero sí y de hecho teníamos el canon del agua desde hace muchos años y se ha comprobado que es eficaz porque si comparamos el consumo por persona en las distintas comunidades autónomas pues Cataluña es de las que consume tiene un menor consumo porque la gente responde ante el precio y por tanto aumentan el precio la demanda es elástica y por tanto va a disminuir la cantidad consumida el otro hecho que grabamos son los residuos bueno hasta el 1 de enero de este año que ahora tenemos el impuesto estatal nosotros llevábamos 18 años casi con el impuesto con el canon sobre los residuos para favorecer el reciclaje y de hecho porque era un impuesto exigente pues se ha conseguido reciclar y éramos las con la comunidad autónoma que tenía un mayor elevado porcentaje de reciclaje y lo vamos a continuar siendo porque tenemos la potestad de modificar el tipo impositivo y se ha introducido un tipo impositivo como que teníamos por tanto es también un tema importante medioambiental el tema de los residuos y como mínimo hemos de garantizar que la gente pues haga una una recogida selectiva ¿no? haga una una recogida selectiva y lo otro que grabamos son los gases gases hay de dos tipos los que impactan al cambio climático que son los gases de efecto invernadero básicamente CO2 pero también metano etcétera y aquí ¿qué hemos introducido? bueno hemos introducido un impuesto solo CO2 de los vehículos que no bueno es muy reciente tiene dos años no ha sido a ver la política ha sido no hacer un impuesto muy exigente para que la gente lo acepte porque a veces estos impuestos son tan visibles y tan sensibles que la cuenta bueno pues puede no ser aceptado socialmente entonces lo que se ha hecho es empezar poco a poco con este impuesto que grava que era una tarifa progresiva en función de los granos de CO2 que emite la idea es concienciar concienciar a la gente que mire cuando llega su recibo a casa es que su coche pues contamina genera CO2 si se tiene que cambiar el vehículo tenga en cuenta este factor medioambiental y no hace falta porque hay mucha gente que también no pero los vehículos eléctricos hoy son más caros pues que no hace falta ir a un eléctrico solo con que su vehículo emita menos de 120 gramos que también es el tipo del impuesto de matriculación por debajo del cual el tipo es cero pues ya prácticamente no tributa es decir el vehículo hemos de entender que ha de ser un instrumento que nos permite la movilidad y esta movilidad se ha de hacer con el mínimo emisión de gases de efecto invernal pero por tanto hay que intentar pues comprarse vehículos que no perjudicen con menos emisiones no tan potentes en definitiva y después el otro tipo de gases que grabamos son los que provocan contaminación atmosférica lo que respiramos la contaminación local que puede ser el NOX óxido de entorno si tenemos aquí un químico me puede corregir las partículas etcétera y en este caso tenemos un impuesto sobre la aviación también un impuesto sobre la industria determinadas industrias y ahora próximamente estamos analizando el impuesto que grabarán también estos contaminantes locales a los grandes burgos empezamos poco a poco porque bueno porque tenemos el problema nosotros al ser una comunidad autónoma pues de que puede haber deslocalizaciones por tanto esto es una limitación y también pues que sea socialmente admitido también otra cuestión importante para estos impuestos es que toda la recaudación en la mayoría de ellos está afectada es decir todo lo que se recauda con estos impuestos va directamente a proyectos vinculados con lo que se está grabando si el canon del agua pues va a depuradoras salinizadoras etcétera todo vinculado a infraestructura del agua lo que el impuesto el canon de residuos y ahora también el impuesto sobre residuos estatal pues irá a fomentar las plantas de reciclaje el impuesto al CO2 al fondo de cambio climático es decir se le quiere dar una doble besante medioambiental por un lado grava lo que contamina y con la recaudación de alguna manera repercute en la mejora de este impacto medioambiental y creo que este es el camino y que tendremos que seguir por aquí porque los recursos son escasos y el cambio climático es que ya los cambios ya es casi emergencia climática y también la contaminación local que genera cada año y sobre todo en las grandes urnes y Barcelona es una de ellas bueno pues importantes enfermedades asmáticas y pulmonares gracias Marta son las 8 menos cuarto nos queda como decía el tema más interesante pero estamos 10 minutos pasados de la hora estándar que habíamos previsto yo creo que es el momento de la clausura por parte de de vos Roque y por mi parte agradeceros enormemente las facilidades que me habéis dado para hacer no este debate porque si no no hubiéramos acabado esta mañana pero si esta posibilidad de visualizar la valoración de cada uno de vosotros en función de vuestra posición profesional gracias y roque cuando quieras me siento obligado simplemente con los siete ponentes que habéis dado siete ponencias excelentes de matrícula de honor y la verdad que ya me has dejado también reflejo con tu dirección y cómo te has trabajado la posibilidad de esta reunión no quiero olvidarme de todos los que están al otro lado de la cámara que realmente pues suelen ser todos los días charlas o conferencias o ponencias son están siendo repetidas de las distintas áreas que se forman en el centro de estudios financieros y en la universidad o sea pueden ser de psicología pueden ser de historia pueden ser de tributos habrá clases de tributos siempre son las que más afluencia traen junto con la contabilidad y la materia laboral porque es nuestro origen en las lanzas pero tal vez más tarde distintas personas pues están ahí detrás y les quiero agradecer que escuchen y que tengan interés por seguir formando así que vamos a terminar con un aplauso a los ponentes porque yo creo que lo han trabajado y se lo merecen muchas gracias y enhorabuena por lo bien que todos pasáis alguno de ellos además me ha recordado que al principio no lo recordaba de cuando era opositor y era una rara avis para mí pero luego el resultado fue excelente o sea que siempre este tipo de reuniones nos traen recuerdos de todos estos 45 años muchas gracias a todos aplausos si encontrara un trabajo mejor si lograra especializarme con un máster si aprobara unas oposiciones si sabes lo que es mejor para ti ha llegado el momento de lograrlo sí 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 ahora sí ced madrid octubre de 1977 roque de las heras funda el instituto de estudios financieros lo hace junto a virgilio martínez en una aula alquilada en la que sólo prepara las oposiciones a subinspectores de los tributos cuatro meses después se convocan las oposiciones y ante el incremento de alumnos ambos profesores deciden alquilar un aula más ya son dos ninguno de ellos podía imaginar por entonces que aquello sería con el tiempo el embrión de una de las escuelas de negocios más reconocidas del país en 1979 roque de las heras ve en la enseñanza por correspondencia una oportunidad para facilitar su preparación a los opositores en esta acción se vislumbra lo que más adelante convertirá al grupo educativo cefudima en uno de los principales referentes en educación a distancia de españa no muchos años hubieron de pasar para confirmar al cefud como la primera academia de preparación de oposiciones de españa en las escalas superiores es en los años 80 cuando se rebautiza definitivamente como cefudio centro de estudios financieros esta empresa familiar hace honor a su propia concepción de modo que prácticamente toda la familia de roque de las heras resulta implicada en los primeros años de andadura académica empezando por francisco su padre y su esposa aurora por supuesto sus propios hijos aranza azul y arturo presidentes ejecutivos del hoy grupo educativo cefudima y su hermana ángela directora del área de oposiciones al año siguiente de su fundación el cef edita su primer manual propio anuncio de lo que será la futura editorial estudios financieros precisamente en 1980 saca a la luz la revista de contabilidad y tributación primera de una serie de publicaciones que siguen siendo referente en sus respectivos campos en 1985 el cef abre su primera sede en barcelona germen de la futura expansión que hoy ya ha cruzado el atlántico 12 años después era valencia y en 2019 cef santo domingo la primera sede internacional del grupo educativo pero regresemos en el tiempo en 1990 se editan los primeros vídeos como herramientas de enseñanza algo que podría considerarse pionero en su momento y que hoy más de tres décadas después constituye la base de la educación a distancia online también ese año nace el premio estudios financieros que desde entonces ha invertido más de dos millones de euros en fomentar la investigación un antes y un después tiene lugar en 2006 cuando es aprobada la creación de la universidad a distancia de madrid la udima que aloja su campus en la localidad de collado villalba entre los últimos hitos la presencia del grupo educativo en áfrica desde 2020 gracias al acuerdo con banje business school en guinea ecuatorial o aquí en españa con la escuela de formación bancaria de cecabán que asume por entero el cef desde 2023 han transcurrido 45 años en los que el grupo educativo cef udima ha formado a más de 600.000 estudiantes en todo el mundo el crecimiento del grupo educativo sólo tiene un límite el mismo que se impuso 45 años atrás su fundador la oportunidad de formar por una sociedad mejor las otras empresas circa 20.000 estudiantes en 31.000 estudiantes en periodo de es un buen mundo en la sociedad mejor en la sociedad mejor y en la sociedad mejor y en la sociedad mejor que es es